¡Hola! ¡Hola Marieta! ¡Buenas a todos y a todas! Que hoy nos vamos a dar a plantar las plantas que hoy hemos comparado el pentecora de alcalá de enales. ¿Y qué plantas son? ¿Son plantas para ¿Para? ¿Caigaste? ¡No! ¡Para cocinar! ¡Nos las podemos comer! ¡Mmmmm! ¡Nyami, nyami, 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 nyami! ¡Sí! ¿Y cuáles? ¡Maravilla! ¿Y dónde las vamos a trasplantar? ¿A esa maceta? ¿Las vamos a poner las cuatro juntas? ¡Sí! ¡Oh! Bueno, ¿y qué hay que hacer para trasplantar estas macetas? ¡Primero se llenan las tierras! ¡Vamos a llenar la tierra de que de sustrato, ¿no? ¡De sustrato! Espera, un poco, te voy a poner las tierras! ¡Cuánto ha costado las plantas? ¡Puesos! ¡Vamos! ¡Este es parajil! ¡Ha costado, creo, 12 euros! ¿Y qué planta es? ¡Perejil! ¿Es perejil? ¡Sí! ¡Mmm! Algunos tallos de perejil están súper largos, pero otros están súper pequeñitos. Creo que esta planta está deseando que la rieguen y la pongan en una maceta más grande. ¡Este es cilantro! ¡Mmm! ¡El cilantro es para el guacamole! ¡Mmm! ¡Me encanta el guacamole! ¡Este es albahaca púrpura! ¡Albahaca púrpura! ¡Vale para la pizza! ¡Este es portada de albahaca recta! ¡Esa albahaca genovesa! ¡Genovesa! ¡Esa albahaca genovesa! Y también es para la pizza. Y esas otras las vamos a trasplantar luego. ¡Este es pepino! ¿Y quién te ha pedido esos pepinos? ¡Un hay! ¡Un hay! Pero tenemos poco hueco para pepinos. Ya veremos a ver qué hacemos. ¿Y estos melones? ¡De cantalú! Porque nuestras semillas están creciendo sin fuerza. No sabemos bien qué ha pasado. Creo que es que las plantamos un poco pronto, Marieta. Sí. Y por eso salieron sin fuerza y se marchitaron y de todo. Pero bueno, esas irán mejor. ¿Pero en esta maceta vas a plantar todo eso? ¡No! ¿No? ¿Qué vas a plantar en esa maceta? Albahaca. Albahaca. Pilátalo. Y para aquí. Mmm. Va a quedar preciosa y súper colorida con la albahaca púrpura, eh. ¿Primero qué hacemos? Llenar sustrato. Llenamos de sustrato. Sí. ¿Hasta arriba o dejamos un poquito de hueco? Dejar un poquito huequecito. Un poquito de huequecito. Sí. Mmm. Muy bien. Hay que romper los trozos que están duros, ¿verdad? Sí. Para que quede todo sueltecito. O por encima de la maceta puedes poner un poco de heno para que la tierra no se caliente mucho. ¿Qué te parece la idea? No. Como con las fresas. ¿Recuerdas que a las fresas las poníamos heno? Sí. Lo malo que luego el heno a lo mejor sale y hay que quitar hierbas que no están en su lugar. ¡Oh, madre mía! ¡Qué de raíz! A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ves poniéndole tierra alrededor. A ver. Antes de sembrar la siguiente, como es una maceta tan larga, creo que deberíamos de llenar toda la tierra de alrededor. y uno de nuestros truquitos es ver... vermiculita. Es vermiculita. Porque estas plantas necesitan Que no se seque mucho la tierra Así que vamos a ponerle Un poquito de vermiculita Que ayuda a que esté más humedad ¿Vale? Venga, echa un poquito más Así Bueno, y ahora Un poquito de Déjame echarlo, mi abierta Yo también, siempre Así Poquita, no hay que echar muchísimo Hay que echar un poco Ya el hueco Para la siguiente, ¿no? Venga, ¿cuál va a ser la siguiente? A ver Albahaca Púrpura Albahaca púrpura A ver ¿Qué tal la raíz de la albahaca púrpura? Hay muchos también También hay un montón Madre mía, la albahaca si está bien regada Tiene mucha humedad la planta Mirad Venga, Tachi Mirad la vermiculita en la albahaca ¿La veis? Ella ya trae vermiculita A ver qué tal ¿Crees que va a llegar todo el sustrato que tenemos para... Para esto sí Pero para los limones y los melones y todo eso Creo que no va a llegar No No Hemos comprado poco sustrato Madre mía ¿La arrimo yo? Madre mía El cilantro parece que necesita mucho sitio para sus raíces A ver Que te lo retiro todo Uy, esa está muy bajita Hay que ponerla un poco más alta Bueno, ¿cómo crees que se llevarán estas plantas, Marieta? ¿Crees que serán buenas amigas? Sí En la maceta no lo sé Pero en el plato seguro que sí Ahora albahaca va este Una albahaca genovesa ¿Sabes que hay una albahaca igual que esa verde Pero que tiene las hojas súper gigantes? ¡Muchas loites! Muchísimas Muchísimas Hay que ponerla un poquito más alta ¿No? ¿Te ayudo? Sí Ahí Llega, es un poco justo, ¿no? ¡Poco justo! Sí, vamos a necesitar un poco más de tierra Sí Bueno, a ver, ¿habrá que ir a comprarla? Bueno, ya hemos terminado de llenar Sustrato Con sustrato, ha quedado así Ahora, echar más vermiculita Vamos a echar un poquito de vermiculita Alrededor Un poquito de aquí, un poquito Y la otra cosa que vamos a hacer Va a ser poner La paja Poner paja Nosotras tenemos esta bolsa de heno del año pasado Es heno de conejo, pero vale igual ¿A que sí? Sí Hay que poner Así Hasta el heno Y aplastarlo bien Para que no se huele Tati, acuérdate Hay que aplastarlo bien Y engancharlo Y veis que tiene estos trocitos De estos trocitos Mejor fuera Que tiene la semilla Así, chatearlo Para que entre bien Por toda la tierra Tati, acuérdate Tati, acuérdate Mmm Ya está ¿Ah? ¡Muy!